Tratando de ganar tiempo para ir normalizando la ciudad. La prioridad durante las primeras jornadas es despejar las calles para la transitabilidad, recuperar, por supuesto, la energía eléctrica en las familias y recuperar el alumbrado público, tarea que estamos haciendo a 24 horas, tiempo completo, con decenas de cuadrillas trabajando en las diferentes áreas. El municipio poniendo todos sus recursos, incluso contratando empresas que nos ayuden y las empresas de limpieza reforzando su dotación para, como decir, normalizando la ciudad. Nos va a llevar mucho tiempo porque la afectación ha sido muy importante y en toda la ciudad, a diferencia de otras tormentas donde teníamos algún barrio o algún sector de la ciudad, en este caso toda la ciudad está afectada. Así que, bueno, trabajando felicitamos a la escuadrilla. La verdad es que los empleados municipales y las empresas que colaboran con el trabajo del municipio han hecho un trabajo sin fin de semana, sin domingo, y eso tiene mucho valor. Y agradecemos también a los vecinos porque muchos han colaborado con limpiar su vereda, juntarnos las ramas y las hojas en algún lugar para poder después, en la medida que podamos ir limpiando. ¿Qué le dicen los vecinos en la recorrida? Bueno, que están muy impresionados por la tormenta que tuvimos, pero también muy colaborativos y agradeciendo, por supuesto, a la tarea del municipio. Le pedimos además que colaboren dándonos información de las situaciones de riesgo que vean. Todavía tenemos probablemente alguna con árboles en viviendas que puede traer algún riesgo mayor o en cables o alguna calle que todavía esté obstruida. La información de los vecinos es muy útil para organizar el trabajo, así que le pedimos que a través del 0800 la Municipalidad nos avise. ¿Las pérdidas en materia de arbolado público se pueden calcular? La estimamos en miles. De todas maneras, estamos tratando de recuperar lo que podemos apuntalando y, bueno, por supuesto que tenemos además una tarea de plantación todos los años del orden de los 10.000 árboles, así que es mucho más lo que plantamos que lo que hemos perdido en una tormenta como esta. De todas maneras, se perdieron en muchos casos especies dañosas que llevan mucho tiempo que crezcan y que además nos trae un gran trabajo poder retirarlas. Pero hay que reponer el arbolado. Estamos siguiendo un criterio más razonable respecto de que en las veredas y en las calles más estrechas no haya especies de demasiado tamaño, de manera que si se caen o se ve algún problema no traigan tanta afectación y reservar las especies más grandes para las grandes avenidas o para los espacios públicos más grandes de la ciudad.